Se volvía otra vez Domínguez, allí llega Medero, lo habilita en la derecha a Félix Benito, viene Félix Benito para enfrentarse con Maxi Rodríguez, Franco que la aguanta, la frena el correntino, la dice a Dielo, pero a Benito en el área espera, Romeo también acompaña al Beto, el pelotazo que viene, Sucio la va sacando en dos tiempos, reventando la media matriz a Sánchez, y la busca Puccineri, Puccineri, Romeo que no puede ir, ¡alquero Romero! ¡Gol! 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 ¡Gol de San Lorenzo, capturó el remote Romeo, y la metió a un beco del arco, el remote de palo, San Lorenzo le gana a Newsomaceles, lo hizo Bernardo. ¡Gol! 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 ¡Gol!